Hola, de todas las gente, realmente tu problemas con las drogas. Piensa un poco. Oh, woman, you cry. Oh, woman, you cry. En un callejón sin salida, la jeringa tirarás. Es tu cuerpo quien decide lo que tienes que tomar. Y tu mente estará a esperar de lo que puede pasar. Algo en otro que se libera, no te puedes controlar. Todos ven lo que trata y trata. Nadie advierte lo que tú eres. Todos ven lo que trata y trata. Nadie advierte lo que tú eres. Te estás poniendo delgado tus ajeras para más. La ruta en tu cuerpo y una vuelta por donde entrar. Y otra vez aunque no quieras, al callejón volverás. Es tu cuerpo quien decide lo que tienes que tomar. Todos ven lo que trata y trata. Nadie advierte lo que tú eres. Todos ven lo que trata y trata. Nadie advierte lo que tú eres. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retomar las montañas. Y escucharán la mente, ya la dormecida, las palabras, la monedía cantar. Y yo quiero que todos los hermanos repartamos amores. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sorpresas. Y yo quiero que todos los hermanos repartamos amores. Y yo quiero que todos los hermanos repartamos amores, lágrimas y sorpresas. No, 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 no la loda por Paco Exámenes y verano Vacaciones y de Paco Ni el recuerdo de su sombra Ni el olor de su tabaco Todos ven con que pa toda la libertad ¡Salud! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bravo! Muchas gracias He hecho tres velas ¡Pero! 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 Mi colega, el guiu en línea de boteca, el catalán este, seguiría todo el rato seguiría seguiría así a lo mejor diría por ejemplo yo sé Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros espinitos nadie sabe dónde está nadie sabe dónde está ¡Ey! ¡Ey! ¡A pelo piqué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pincho malo pillé! ¡Y se marchó! ¡Ey! ¡Ey! Y en su barco le lavó y le went a partir un beso y una flor ¡Sama Lele! ¡Sama Lele! ¡Ey! ¡Es genial! Es genial ¡Maná, maná! ¡Maná, maná! ¡Esto sí que sabe! ¡Esto sí que sabe! ¡La punta por un cha-cha-cha! ¡Maná, maná! ¡La última, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡La última! ¡Va a faltar el maná, maná! ¡La penúltima! ¡Vamos, la penúltima! ¡Vamos, la penúltima! ¡Me están ahí un poco intoxicando! ¡Se camina ahora, deja! ¡Sí que a mí, de hecho!